Navidad y Año Nuevo son momentos que se disfrutan con la familia y con los amigos. Para un voluntario, el deber está antes que cualquier celebración. No ha sido difícil. Obviamente la familia pregunta, oye, pues ¿por qué te vas? Mis hijos en el sismo y tú qué haces allá, te va a pasar algo. Ya hay más instituciones, o está gobierno, o está ejército, o está marina, que deben atender esa parte. Pero aquí es algo que tú llevas por dentro, algo que te mueve a ayudar, algo que te mueve a poner ese granito de arena. Estos 24 y 31 de diciembre, rescatistas y paramédicos estarán pendientes de cualquier llamada de auxilio, aunque ello implique no celebrar con los suyos. La familia, yo llevo tanto tiempo en esto que ya mi familia sabe que es parte de mi vida, sabe que es parte de lo que yo hago en el día a día. Y realmente tengo todo el apoyo, tengo todo el respaldo para poderlo hacer. Mis hijos nacieron viéndome hacer esto. La dedicación y compromiso de los voluntarios de la Cruz Roja es tan arraigada que sus familiares entienden que siempre será un buen momento para celebrar estas fechas, mientras se pueda tener la posibilidad de salvar una vida o de ayudar a una persona que se encuentra en tragedia. Pues en ocasiones sí nos ponen entre la espada y la pared, pues entre la familia y lo que nosotros conocemos como servicio, el salir en la ayuda de una persona, pues sí, a nosotros sí nos ponen ese dilema, pero el apoyo de la familia es fundamental. Por ejemplo, si nos llegan a activar ahorita en Navidad y todo, dices, bueno, mi familia está bien, gracias, puedo ayudar a alguien más con gusto. La satisfacción que me da es que llegas y la gente realmente es muy, muy agradecida. El equipo de Puebla Noticias agradece y felicita a quienes forman parte de los diversos cuerpos de emergencia. En las imágenes, Nery Lucero. Para Puebla Noticias, Miriam Espinosa.